Música Buenas noches, esta es la plataforma digital Neutral FM con su programa de todos los martes, resumen semanal Un programa de opinión, de comentarios y de entrevistas Y hoy precisamente tenemos una interesante entrevista Pues nos visita el precandidato alrededor, Emil González, de la circunstancia número 2 Del bloque de dirección media del ensanche Kennedy, el ensanche de la fe y la Agustina Le habla Emerson Abreu, pero también está con nosotros, acompañándonos en este interesante programa Renzo Delgado Vamos de inmediato a pasar a nuestro compañero Renzo Buenas noches, señor Emil González ¿Cierto? Así es ¿Qué planteamiento programático usted tiene para ostentar el cargo de regidor? Antes que nada, muchísimas gracias por la invitación, tanto a Emerson como a Renzo De verdad que para mí significa un gran valor el poder estar aquí presente entre ustedes Muy bien, respondiendo a la pregunta, dentro de nuestras propuestas como precandidato a regidor Tenemos tres pilares fundamentales, uno es, se llama pasantías ADN Pasantías ADN no es más que un programa que busca que se respete lo que está en presupuesto A través de la ley 17607 que rige el Ayuntamiento del Distrito Nacional y los municipios Donde hay una partida presupuestaria de alrededor de un 6-7% que dice que debe de agotarse el presupuesto Para programas de juventud, género y cultura Y nosotros buscamos con esto que por primera vez se aplique a la juventud dicho porcentaje Con este programa lo que buscamos es que el joven haga currículum, haga vida municipal Y con esto pueda también tener una pasantía remunerada Si nosotros tener que agotar una partida presupuestaria a través de nómina Otro de los programas que tenemos se llama micro reciclaje ADN Micro reciclaje ADN lo que busca es de que por primera vez, por fin Acabemos con los focos de basura, con esos vertederos improvisados como le llamamos en todo el Distrito Nacional Para esto lo que perseguimos es de que haya un involucramiento con los municipios De que por primera vez los municipios jueguen un papel, un rol fundamental De poder reciclar, hacer acopio de la basura, vendérsela al Ayuntamiento una vez sea tratada Y luego de la disposición final, perciban un ingreso Para eso pasarán a través del programa de licitación Y nuestra tercera propuesta, o pilar fundamental Se llama mecánicos automotrices ADN Esta propuesta surge de la inquietud que tenemos Identificamos un grupo, un equipo de vecinos Donde yo resido en el ensanche de la fe Y vemos que a las 5 de la tarde, a veces, bueno digamos en hora no pico 2 de la tarde, a veces 1 de la tarde Vemos que no hay flujo vehicular en la avenida principal Como son la Máximo Gómez y John F. Kennedy Pero vemos que en la parte interbarrial, en avenidas secundarias, calles secundarias Se da el problema de que hay cuello de botella con el flujo vehicular Y identificamos que una de las razones es los mecánicos En principio cuando traímos esta propuesta a colación No querían acribillar los mecánicos Porque decían, tú vas a acabar con nuestro sustento Dijimos, para nada Nosotros, no es nuestra idea ni intención Lo que queremos es organizarlo Para eso el ayuntamiento debe de ir pensando En espacios públicos ya se han arrendado aquí Adquiridos a través del gobierno central Con la intención de que pueda organizar esos mecánicos Evitar una de las quizás 100 problemáticas O cientos de problemáticas Que causan entaponamiento En hora pico y hora no pico Pero a la vez, el ayuntamiento perciba arbitrios municipales Porque al fin de cuentas, el ayuntamiento Es una institución, digamos, recolectora De impuestos Para que nuestra ciudad pueda seguir avanzando Muy bien, muy bien Entonces Bueno, me sube una pregunta Emil ¿Qué te motivó a ti a ser candidato a regidor? A ser regidor Tú eres precandidato Pero ¿qué te motiva a ser precandidato Para luego conseguir una curul En el ayuntamiento del Distrito Nacional? Muy buena pregunta, Emerson De verdad que para mí Tiene una alta significación Dicha pregunta Porque nosotros comenzamos este proyecto En el año 2018 Cuando nosotros trabajábamos Parece entonces todavía En el ayuntamiento del Distrito Nacional Donde agotamos una experiencia De más de seis años Como auditor de gestión De la Contraloría Municipal Una unidad de auditoría Propia del ayuntamiento del Distrito Nacional Contemplado en la ley 17607 Donde por suerte Tuve la dicha De pertenecer O ser parte del primer equipo De la Contraloría Municipal A partir de entrar en vigencia la ley Parece entonces Nosotros por la tarea Que nosotros realizábamos Identificamos a través de los informes Donde siempre fueron imparciales Donde veíamos que algunos Eran favorables y desfavorables Para uso de los regidores Porque no trabajamos para el Cabildo Era para los regidores Todos nuestros informes De los ciento y pico de informes Durante ese tiempo Que realizamos como unidad No como Emilio González Tuve esa motivación Ese deseo De que si tras batidores Reconocíamos lo que era Lo administrativo Veíamos la tarea Que realizaban los regidores Y veíamos cosas Que entendíamos tan de cerca De que eran problemas Tan acuciantes en nuestra ciudad Y los regidores No lo traían a colación Que nosotros decidimos Aspirar al regidor Porque conocemos bien El ayuntamiento La tarea de un regidor O sus funciones Y por lo tanto Dimos ese paso De por primera vez Sacar la cara Dar la cara por la gente Y entendemos De que estamos preparados Como municipalistas Y podemos hacer una Una gran labor Como regidor Una tercera Y última pregunta para mí Porque Renzo Creo que te tiene otra Emil Tú puedes Decirnos geográficamente El contexto geográfico Donde tú te mueves Donde tú perteneces En términos de bloque Pero en términos De toda la conclusión Para que los Que te van a escuchar De entrevista Sepan De que parte de la capital Tú haces tu vida política Y los votantes Voten por ti Perfecto Yo soy originario De la ensancha de la fe Como ya mencionaste Pertenezco a un bloque Partidario En la fuerza del pueblo Lo que comprende La fe En Sánchez Kennedy Y la Agustina Ahora Nuestro potencial Elector Se circunscribe A la circunscripción Va a dar redundancia Dos del distrito nacional Que abarca Digamos a grosso modo Desde la avenida Monumental Hasta el norte Limitando una parte Hablamos de Cristo Redentor Ahí tenemos Fundación Girasole Ya habremos pasado Los peralejos Ya hay una parte De Pantoja Que si Todavía bota En la circunscripción Dos Pero la mayor parte Pertenece al municipio Del carrizo Ya nosotros Tomando geográficamente La delimitación Con John F. Kennedy Hasta la Máximo Gómez Llegando de nuevo Hasta el norte Puerto Isabela Antes de Santo Domingo Norte Y bordeando toda esa zona De nuevo Hasta la monumental Por arriba Todos esos sectores Que son más de nueve Subsectores Incluidos Subsectores Comprenden la circunción Del distrito nacional Dos del distrito nacional Como son por ejemplo Arroyo Hondo Manzano Fundación Cristo Rey Los Ríos Los Jardines Entre un sinnúmero De sectores Que comprendido En esa área geográfica Podrán ejercer el voto Por Emil González En los próximos Comisos electorales Emil Déjame Preguntarte Va a ser una Pregunta Con dos Dos respuestas Evidentemente ¿Qué tiempo Tú tienes en política Y cuál es tu preparación Tanto académica Como política Que tú tienes Bueno Soy licenciado En administración De empresa De profesión Con maestría En gerencia Y productividad Y una especialidad En alta gestión Empresarial Eso en lo cuanto Profesional Ahora En cuanto a lo político Tengo alrededor De 14 años Haciendo política Provengo Del viejo partido Como le llamamos El PLD Donde nosotros Iniciamos ahí Realmente Una carrera Con mucha efervescencia A través de un movimiento En ese momento Que fue O sea Nosotros venimos Desde el 2011 9-10 Haciendo política Pero realmente En el 2015 Activamos un movimiento Que se llamaba Juventud Pledista Despierta El del cual Yo presidía Y eso no Como que nos Encendió la chispa De nosotros Querer hacer vida Política Ya cuando se da La ruptura Con el PLD Hacía grosso modo Que nos viene El proceso De la defensa De la constitución De que veíamos Que se quería Vulnerar A nuestra democracia Se dio Una laceración Porque sabemos Cuáles fueron Los resultados Funestos Donde salió Perjudicado Nuestro líder El doctor Leonel Fernández A través de Algunas maniobras Que en fin Hemos ido Dejando atrás Y ya A partir de 2020 Pasamos a la fuerza Del pueblo Aquí en la fuerza Del pueblo Un partido lleno De oportunidades Sobre todo Para la juventud Nosotros Decidimos Hacer Ser partícipe De los procesos Junto a los jóvenes Y creamos Un Nuestra dirección media ¿Verdad? Creamos nuestra dirección media La cual presidimos A la vez También asumimos Cargo De encargado De redes sociales De toda la juventud De la secundación Do del distrito nacional Y en esa tesitura Nosotros nos hemos mantenido Trabajando A favor del Del partido Asumimos nueva vez Por segunda ocasión Una precandidatura A regidor Ya que nosotros En el año 2019 Nos preparamos Para ir a una contienda Donde nosotros Quedamos Como suplentes De regidor Número 7 Precisamente De un regidor Actual De nosotros Se llama Francis Hernández Y sacamos Más de casi 800 votos Nuestra gente Nos ha motivado A que sigamos Dando el paso Y Lógicamente Que en este proceso Que ha iniciado Vinimos con más Fuerza Como se llama Nuestro partido Bueno Fuerza del pueblo Fuerza del pueblo Exactamente Bueno Emil Estamos llegando Al final de la entrevista Creo que te he dado Explicaciones amplias De por qué Aspiras Y ha dado Amplias informaciones De tu capacidad Y por qué La gente Debe votar por ti De todo modo Te ofrezco 30 segundos Para que Hable con Los electores Y le diga algo A ese pueblo Que posiblemente Confíen Y van a votar por ti Invito A todo el municipio De la circuncisión 2 Del distrito nacional A que en los próximos Comienzos electorales De febrero No voten su voto Nosotros necesitamos Personas Con propuestas Que asuman Los distintos cargos electivos A favor de nuestras comunidades No es momento ya De las dádivas De nosotros Creer en personas Que vienen haciendo lo mismo Démosle cara A nuevas oportunidades A través de Personas Que tengan Facultad Y tengan La determinación De ayudar a nuestros barrios Muchas gracias Emil Esta fue la entrevista Con el precandidato Regidor De la fuerza Del pueblo De la circuncisión Número 2 Emil González En breve Volvemos con ustedes Debido a